Bueno, yo la verdad nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo si es sí. A mí es algo que me preocupa e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres, protege la libertad sexual de todas las mujeres y les permite, sin la necesidad de presentar una denuncia, recibir asesoramiento social, psicológico y también legal.